Soy Isaac Zahawi y acá a la par mío está Karen Hall. Somos investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz y a la par mío está Juanabel Rosales, que es nuestro técnico principal del proyecto acá en Costa Rica. Como pueden ver atrás en el paisaje es un área, un paisaje agrícola donde tenemos pasto, tenemos café, hay otras siembras también en esta área y también hay unos cuantos parches de bosques remanentes. Durante las últimas décadas ha habido un fuerte cambio en la percepción mundial hacia la restauración y la recuperación de áreas degradadas o deforestadas principalmente por la importancia que proveen bosques o áreas intactos en cuanto a servicios ambientales, tal como agua limpia, como la fijación de carbono, como la biodiversidad, entre otros. A raíz de metas grandes como el Bond Challenge, que pretende restaurar más cientos de miles de millones de hectáreas de bosques alrededor del mundo. Siempre el reto que queda es cómo restaurar estas áreas sin o bajando los gastos en la mayor cantidad posible. Y en cuanto a eso entra en nuestra investigación. Arrancamos este estudio hace más de una década donde sembramos 16 sitios en el paisaje en el sur de Costa Rica en una área aproximadamente de 100 kilómetros cuadrados. En cada sitio hemos montado tres tratamientos, una plantación tradicional, un testigo, un área donde no hemos sembrado árboles y un tratamiento intermedio, podemos decir, donde hemos sembrado núcleos o parches de árboles dentro del área de interés. Cada tratamiento mide 50 por 50 metros o un cuarto de una hectárea. Nuestros sitios están destruidos en un rango de alta hacia baja cobertura boscosa alrededor, con la idea de que tratamientos que están cerca de un parche de bosque grande van a tener más probabilidad de dispersión de semillas a raíz de entre movimientos de aves y murciélagos que sitios que son más aislados. A lo largo de este estudio de más de una década hemos colectado muchos datos, entre ellos el movimiento de aves en nuestros sitios y el uso de nuestros sitios por medio de los aves y también murciélagos, los movimientos de mamíferos, también dispersión de semillas, colectándolas en trampas y viendo el reclutamiento de plántulas en el suelo y el cambio de nutrientes y hojarasca a lo largo del tiempo en el estudio. Nosotros comparamos los tres tratamientos entre ellos para ver cuál es más eficaz. Además de eso también tenemos un bosque de referencia donde hemos comparado cómo es el comportamiento del bosque de referencia comparado a nuestros tres tratamientos. Aquí estamos en la plantación. Sembremos ese sitio hace 12 años y ya tiene un docel de como 15 a 18 metros. Y los árboles han crecido mucho y han atraído a aves y murciélagos que dispersan semillas y establecen como plantas como este del bosque. Pero el problema es que las líneas de árboles son como líneas muy homogéneas, entonces no parece como un bosque natural. Aquí estamos en una parcela de testigo o de regeneración natural y podemos ver que no hay mucho reclutamiento. Algunos árboles y en otros sitios hay muchos arbustos, pero las aves y los murciélagos no les gustan estas áreas abiertas y por eso no dispersan semillas del bosque. Y además las plantas tienen que competir con estos pasos muy agresivas. Entonces estamos descubriendo que la recuperación en este tratamiento es mucho más lento que en nuestras otras estrategias de restauración. Estamos acá en las islas o los núcleos y aquí a mi mano derecha pueden ver una línea de islas de tres diferentes tamaños. Una pequeña, una grande, una mediana abajo y aquí hay un carril en medio y después lo mismo al otro lado. Y aquí en el centro aquí si se fijan pueden más o menos distinguir una isla grande por este lado, un espacio de unos 8 o 10 metros y otra isla. Y como pueden ver ya esas dos, esas dos islas se unieron. Lo mismo esperamos que va a pasar en el centro acá. Y esto es buena noticia en cuanto a este tratamiento porque originalmente sembrábamos un promedio de un 20% del área con árboles y hoy día ya cubre entre 40 y 60% del área en los sitios exitosos. Y esto es bueno en cuanto a regeneración o restauración porque es mucho más barato, mucho más cómodo restaurar de esa forma y también es una forma más natural porque regeneración y por sí empieza en parches que crecen a lo largo del tiempo y eso es básicamente el concepto de islas. Podemos ver este sitio que sembramos hace 13 años. En este momento era como muy sin árboles, solamente pasto. Ahora podemos ver a la izquierda el docel de la plantación lo más alto y el docel en el centro menos, un poquito más corto que es donde es nuestro tratamiento de regeneración natural y también a la derecha el docel muy variable que tienen las islas y también reclutamiento natural. En general y de acuerdo a resultados hasta hoy podemos notar que ambas formas son muy efectivas tanto plantación como islas. Con la diferencia de que islas, por tener una forma diferente de sembrar, de sembrado, tiene una percepción diferente para las personas. Pero también vemos que de esta forma es mucho más económico la reforestación. Solamente ya ha pasado como unos entre 12 y 14 años desde empecemos este proyecto y ya vemos en nuestras pasadas varias especies de ave, de murciélago, de plantas. Y estas son buenas noticias porque eso significa que podemos restaurar bosques. Pero al mismo tiempo la tasa de recuperación varia y también hay muchas especies que no han colonizado. Y esto significa que es muy importante también proteger los bosques que quedan porque eso protege toda la biodiversidad. Pensamos seguir este proyecto hasta donde podamos en cuanto al futuro. Más que todo porque las preguntas más interesantes solo se pueden contestar con más tiempo de recuperación. También estamos muy emocionados de saber que están montando estudios similares en Santander en Colombia y en la Mata Atlántica de Bosque de Brasil. Y tenemos mucha curiosidad de ver si el mismo tratamiento va a funcionar en otras partes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!